M. Bueno... Chan, 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 chan... ¿Me voy? ¿No? ¡No, no! Te amo. Yo sabía que iba a empezar eso porque cuando hay un chiste, ¿qué hace el resto? Lo repite hasta matarlo. La verdad, siempre pasa lo mismo. Pero bueno. Voy rápido. Te traigo una sorpresa de hierbas buenas. A ver si te quitamos algo de pena. La mente se empantana si no se entrena. Te traigo una sorpresa de hierbas buenas. El dolor de un fierrazo en las costillas. Me quito cualquier gana de tratar. De seguir subiendo por un sendero que. Amenaza con terminar muy mal. Sensaciones que llegan y se instalan. Abren paso para que me entrela. Tentación de mandar todo a la chucha. Dejar el bote suelto en el ancho mar. Nunca me ha quedado el papel de mártir. Eso es lo que ahora vendría bien. Reconocer tal vez una voz amiga. Que se aproxima al ritmo de esta canción. Te traigo una sorpresa de hierbas buenas. Te traigo una sorpresa de hierbas buenas. A ver si te quitamos algo de pena. Este nudo ciego me tiene igual. A una mosca dándose contra un ventanal. A un caballo atado en un pedrecal. No será ya tiempo de irse en la mala. Ser tan cuidadoso de que sirvió. Me lo voy preguntando. Me lo voy preguntando mezclando vino. Conchos que me sobraron de una reunión. Vimos anoche a donde vivo. Vinieron la pena y la depresión. Y aunque espere escuchar una voz amiga. Aproximarse al ritmo de esta canción. Habrá hecho caso omiso a mi invitación. Hoy quisiera que cantara con emoción. Te traigo una sorpresa de hierbas buenas. A ver si te quitamos algo de pena. La mente se espantana si no se entrena. Te traigo una sorpresa de hierbas buenas. Te traigo una sorpresa de hierbas buenas. A ver si te quitamos algo de pena. La mente se espantana si no se entrena. Te traigo una sorpresa de hierbas buenas. Una menos. Una menos. El mundo deja ya de existir. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Para encontrar el niño que fui y algo de todo lo que perdí Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Sueño con noches brillantes y al borde De un mar de aguas claras y puras y un aire cubierto de azar Cada momento era especial Días sin prisa, tardes de paz Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Yo quisiera volver a encontrar la pureza Nostalgia de tanta inocencia Que tan poco tiempo duró Con el veneno sobre mi piel Frente a las sombras de la pared Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Y si las lágrimas vuelven Ellas me harán más fuerte Yo quisiera volver a encontrar la pureza Nostalgia de tanta inocencia Que tan poco tiempo duró Cuando la pena cae sobre mi Quiero encontrar aquello que fui Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Vuelvo hacia atrás Vuelvo hacia atrás y busco entre mis recuerdos Vuelvo hacia atrás y busco entre mis recuerdos Bueno Pero así Cantando, ¿cómo es el dicho? ¿Cómo es? Cantándose a la escena Así mismo Cantando, aprendo a hablar Cantando, aprendo a hablar Eso es lo que quería decir Voy a tocar hartas canciones Que no son de mi auditoría Las dos anteriores sí son mías Ahora voy a tocar algunos temitas Que les tengo mucho cariño Algunos no son muy conocidos Otros no son absolutamente conocidos Yo estoy seguro que igual lo van a disfrutar Este por ejemplo Yo llevan algunos años Que lo escucho en la radio Esporádicamente Es de Salos Reyes El último tema que grabó No sé por qué no Bueno, sí sé por qué Pero no he tenido una Quizás la difusión que merece Pero en mi corazón Suena a cada rato Se llama mi caminar Muy significativo Y lleva una trompeta Pero el trompetista No va a llegar Viene recién en coronel Así que voy a tener que Por más que toque fondo Por más que de mi vida Si yo supiera Lo que este amor Trae para nosotros Por más que toque fondo Y mi voz en lo de si era mi vida Ayudaría Saber de que tu alma Está sacándome esta pena Mis noches son más noches que mañanas Mil voces atraviesan mi ventana Y busco tu cariño Y busco tu cariño Por más que toque fondo Tu amor me da motivo Tu amor me da motivo Y razón Aunque mis años Oculten la tristeza Hoy vivo de tus sueños Hoy vivo de tus sueños Por más que toque fondo Tu amor me da la oportunidad De que algún día Olvide esta canción Y olvide esta tristeza Mis noches son más noches que mañanas Mil voces atraviesan mi ventana Y voy por tu cariño Que en el fondo De mi estará Si la noche Y su inmensidad Ya quisieran Aferrarse de mí Hay una luz En tu mirar Por más que toque fondo O por más que dé mi vida La luna me acompaña Igual que tu cariño Mis noches Son las noches Que mañanas Mil voces Atraviesan Mi ventana Hoy tengo tu cariño Mil voces Ah escara Mil voces Mil voces Mil voces Mil voces abrí mi alma para un inventario que he querido hacer para saber qué es lo que puedo ofrecerte y qué pena y mujer me he dado cuenta que hay razón si dudas y no confías en mí no es presunción, es constricción y conciencia confieso he sido así he sido nómada, errático, estúpido, loco infiel en el amor he sido nómada, errático, estúpido, loco he sido de lo peor quiere decir que a este hombre le falta entregar todo lo mejor abrí mi alma para un inventario y encontré que ahí existen sueños inconclusos y añejos que apuntan hacia ti me he dado cuenta que en los almacenes de mi alma hay soledad tus ojos son mi transfusión de confianza aunque esta es mi verdad he sido nómada, errático, estúpido, loco infiel en el amor he sido nómada, errático, estúpido, loco he sido de lo peor quiere decir que a este hombre le falta entregar todo lo mejor quiere decir que este hombre está listo para darte lo mejor ¡Voy a cantar, voy a cantar hasta aprender, hasta aprender a hablar! ¡Voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar hasta aprender, hasta aprender a hablar! ¡Voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar! Mi carril se fue doblando muy sutil y así fue como se quedó Libertad y carne no la disfruto Pero mi mente sí La libertad, mi espíritu no la alcanzó Pero mi mente sí La gran curva me dejó Al filo de un peldaño aterrador La escalera me invitó A hundirme en la penumbra individual Voy a cantar, voy a cantar hasta aprender, hasta aprender a hablar Pasé a comer a donde mismo estabas tú Y nos entretuvimos los dos Por allá te fuiste tú, por acá me vine yo Y si fuera verdad La forma redonda del mundo Entonces volveremos a encontrarnos La gran curva me dejó Al filo de un peldaño aterrador La escalera me invitó A hundirme en la penumbra individual Escuché tu precaución El cuerpo y acelerar Si quiero vencer la fuerza centrifugal En la curva tengo que acelerar Agachar el cuerpo y acelerar Agachar el cuerpo y acelerar Si quiero vencer la fuerza centrifugal Agachar el cuerpo y acelerar Escuché tu precaución Que entenderá Hay confianza para ti Tienes con la solución A un problema que no puedes escuchar La gran curva me dejó La gran curva me dejó La gran curva me dejó Abr Quiero que recuerdes que tu protesta solo vale si desprecias Si la sobra abundancia acaba parada Provoca la justa arcada, mírame a los ojos No sea cosa que hayas estado fingiendo Que nuestro anhelo ver el tono que arde Y en cambio quieres sentarte, no Nunca perdas la capacidad De despreciar, niña por favor Nunca pierdas la capacidad De despreciar, niña por favor Ah, la música, la música, lo explicator Sin decir palabra Tengo mis amores profundamente enamorados de mis odios Juntos me impulsan a negarles mi aprecio A ratas imitadoras es este ejercicio El que permite sostener la perspectiva A no burlarme en el día Para después de noche morir de envidia No, nunca pierdas la capacidad Capacidad de despreciar, niña por favor Por favor, nunca pierdas la capacidad De despreciar, niña por favor Se escudarán, acusando resentimiento Del comodín, que los excusa De echar a andar La actividad que les duele y les cuesta Pensa Fui muy callado al jardín Donde florece el jazmín Que nadie ha de cortar Y no he arrancado de raíz Me senté muy tranquilo A esperar la aparición de su guardián Fui trasladado al salón Fui trasladado al salón Relleno de un ruido infernal Y pude distinguir Mis canciones favoritas Sonando al mismo tiempo Y con el volumen Un rumen que ya no da más Para accionar este viaje sin fin Fue que corté esa flor de jazmín Mi Me colocaron delante de un portal Y me empujaron Y me empujaron dentro Y no miro lo que voy dejando atrás Y me empujaron dentro 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 De la sensación Muy lejos del sol Que quema de amor Te doy pan, quieres sal Nena, nunca te voy a dar Lo que me pides Te doy Dios, quieres más Es que nunca comprenderás A un pobre pibe Esas motos que van a mil Solo el viento te hará sentir Nada más, nada más Si pudieras olvidar Tu mente frente a mi Sé que tu corazón Diría que sí Sé que tu corazón Diría que sí No, 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 no No, 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 no Do, 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 do to do ¡Gracias! ¡Gracias! Está bueno el sol, vamos a seguir en esta nota. Hay cosas que me gustaría explicar, pero cuando escucho a ese mono, ese mono imitador, yo digo, ¿a qué? No sé decir lo que me gusta de ti, algo me mata pero me hace vivir, tal vez es amor. Es tu mirada, es tu forma de estar, o la tristeza que me das si te vas. Tal vez es amor, quizás. No sé por qué todo me sabe a ti, una palabra, un verso, una canción. Es un misterio de mi corazón, que no me quiere ni contar a mí. Vivo, vivo, es el sueño que yo tengo siempre. Vivo, vivo, vivo. No encuentro otra forma mejor de vivir. Yo no sé si esto es amor por ti, me temo, me temo que sí. Es tu mirada o es tu forma de estar, o la tristeza que me das si te vas. Tal vez es amor, quizás. Tal vez es amor, quizás. No sé por qué todo me sabe a ti, una palabra, un verso, una canción. Es un misterio de mi corazón, que no me quiere ni contar a mí. Y, vivo, vivo, vivo contigo. Es el sueño que yo tengo siempre. Vivo contigo. No encuentro. No encuentro otra forma mejor de vivir. No encuentro otra forma mejor de vivir. Yo no sé si esto es amor por ti. Me temo, me temo, me temo que sí. Me temo, me temo, me temo, me temo. ¡Viva, vivo, vivo! Mi intuición despertó y se puso a ladrar Yo mismo me asusté Me entregó una visión Algo que tiempo atrás me hubiera hecho reír Y no sé si gracias a propósito Olfagué el amor mucho antes del amor Y fui en busca de él Madrugué, recorrí mi ancha frustración Para enfrentarme a ti Y no sé si lo haces a propósito Pero me preguntas ¿Por qué te quiero? Y al mismo tiempo Tus ojitos de marihuana Me entrega la respuesta Cuando me preguntas ¿Por qué te quiero? Al mismo tiempo Tus ojitos de marihuana Me entrega la respuesta Y no sé si lo haces a propósito No sé si lo haces a propósito Y no sé si lo haces a propósito Pero me preguntas ¿Por qué te quiero? Y al mismo tiempo Tus ojitos de marihuana Y le entregan la respuesta Cuando me preguntas Porque te quiero Y al mismo tiempo Tus ojitos de marihuana Y le entregan la respuesta Y no sé si lo haces a propósito No sé si lo haces a propósito Yo no sé si lo haces a propósito No sé si lo haces a propósito No sé si lo haces a propósito Y no sé si lo haces a propósito En la parte instrumental del tema anterior, casi me quedo dormido. La primera vez que me pasa es que nunca les pasa que están escuchando música y están más concentrados que la chucha y de repente se despiertan así con el MP3 sin batería. Me fui en esa casa. Bueno, entonces, tengo dos opciones. O levantar esto, o llevarlo un poquito más narco. Significa sueño. Y eso es lo que voy a hacer, ¿por qué? ¿Cómo está? Comentando el incendio La mañana se nos va ganando plata en el juzgado Tengo en mi pecho un archivador Con los folios de mi torpe juventud En mi espalda hay una grieta que deja pasar la rafada Que revuelve toda la información sentimental Alguien hace un comentario Alguien hace un comentario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!